Hola amigos, vuelve a mí, pronto llegará su gran final y aquí te contaré lo que posiblemente suceda en el último capítulo. 1. Los crímenes de Braulio son descubiertos y él paga por todo. Braulio intenta muchas veces acercarse a Nuria y Santiago tiene que defender a su novia del acoso de su hermano. Amelia termina decepcionada de su esposo y más cuando se descubre que Braulio ha llevado a la ruina a la empresa de los Cepeda. Pero lo peor llega cuando todos se enteran que él causó la muerte de su propio padre, quien descubrió que él es el verdadero asesino de Alicia. Santiago no puede más y se enfrenta a su hermano. Ambos luchan a muerte, pues Santiago le reclama el haberlo culpado a él y mandarlo a la cárcel por un crimen que no cometió. Braulio intenta escapar, pero la policía lo alcanza y él tiene que responder por sus crímenes. El tigre también es llevado por la policía y termina confesando todo lo que ha hecho. Algunos creen que Braulio no aguantará el encierro y morirá como un perro, completamente solo. 2. Liana se suicida, luego de dispararle a Santiago. Liana, cegada por los celos, manda a matar a Nuria en varias ocasiones, pero la chica se escapa de todos los intentos de asesinato, así que Liana decide matarla con sus propias manos para luego poder quedarse con el amor de Santiago. Ellas pelean, pero Nuria se defiende muy bien y Liana saca un arma dispuesta a acabar con su vida. Sin embargo, Santiago se interpone entre ellas y termina con balas en su cuerpo. Liana se siente culpable y no puede más con la escena, así que se dispara a sí misma, quitándose la vida. Y Santiago es llevado a emergencias, pero logra sobrevivir. 3. Fausto es encerrado en prisión. Jacinto logra demostrar que Fausto estuvo detrás del secuestro de Andrés, así que la policía lo busca por todos lados. El malvado hombre intenta vengarse de Jacinto y de Consuelo, así que va decidido a matarlos, pues ya sabe que ambos son amantes, pero la policía logra detenerlo y él es encerrado en prisión. 4. Amelia se divorcia de Braulio y se casa con Diego. Después de que Amelia descubre que Braulio fue amante de Nuria y también de Liana, se decepciona mucho de él. Además, se entera de sus crímenes y sufre demasiado, así que se refugia en los brazos de Diego. Él le declara su amor y ella lo acepta feliz, viendo que puede empezar otra familia con él. Pero los problemas llegan cuando se descubre que Juanito es hijo de Nuria. La chica pelea por su hijo, pero Amelia no quiere soltar al niño que tan feliz le hace. Sin embargo, entiende que Nuria es su verdadera madre, así que después de casarse con Diego, deciden adoptar a otros niños como sus hijos. 5. Consuelo se casa con Jacinto. Al quedar viuda, Consuelo al fin puede hacer su amor realidad. Ella acepta casarse con Jacinto, pero antes debe recibir el perdón de su hermana, quien está rabiosa con ella por haberse quedado callada cuando Juanito fue secuestrado. Nuria la perdona al fin y la chica empieza a planificar su boda. Además, se gradúa como enfermera y eso hace feliz a su familia. 6. Eugenia consigue el amor de Chalo. La chica logra que el Chalo al fin se fije en ella. Él le declara su amor y le pide que sean novios con vistas a un futuro juntos. La chica acepta feliz después de tanto sufrir por él. 7. Nuria se reúne al fin con Andrés y se casa con Santiago. Nuria al fin recupera a su hijo, quien recobra la memoria y vuelve a llamarla mamá. Nuria está tan feliz y más cuando Santiago le pide que se case con él y una en sus vidas para formar un hogar con Andresito. La chica acepta feliz y ambos se casan en una hermosa ceremonia donde la novia es la protagonista. El final llega y los tres están abrazados. Nuria anuncia que pronto vendrá otro integrante a la familia, pues está embarazada. Santiago y Andrés saltan de felicidad y besan a Nuria, quien no podría estar más feliz. Y así termina este gran final con los malos sufriendo y Nuria al fin alcanzando su felicidad. Y tú dinos, ¿te gusta este final para Nuria y Santiago? ¿Qué personajes deberían morir horriblemente? Déjanos tu comentario y si te gusta mi contenido, no olvides suscribirte a mi canal.